¿Qué tal? Vamos a cocinar un bacalao simulando el cazón venezolano, el que hacemos, para las arepas, para las espanadas, para comerlo con arrocito. Vamos a ver, queda súper bien. Vamos a necesitar, debe ser un kilo de bacalao, un pimentón, cebolla, ajo y un otto o achiote o algo para darle color al aceite. ¿Ok? ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el pescado en una olla con agua para que esté listo y esté un poco frío al momento de hacerlo con los aliños. Vamos a picar todos los aliños en bruno A, es decir, chiquititos, y ya les enseño cómo vamos a hacer el aceite con un otto o con color para que le den color al pescado. Música 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 Música